saludos desde info cuba bienvenidos a una nueva edición de noticias la inesperada muerte del general de división luis alberto rodríguez lópez calleja figura clave del castrismo no sólo agitó este viernes la cúpula política en la isla también sorprendió a miles de cubanos que no tardaron en reaccionar a la noticia en redes sociales con etiqueta hoy se ve si había realizado entre los cubanos en redes sociales como un indicativo de que es un día de celebración para quienes quieren un cambio en la nación caribeña y suponen que la muerte de lópez calleja considerado la mano negra detrás del régimen debilita aún más la ya tan valiente estructura del poder en cuba díaz canel apoya públicamente a ana hurtado esta agresión es vil y cobarde ambos mensajes fueron recibidos de inmediato con cientos de respuestas de cubanos recordando al régimen que lo que le haya pasado hurtado es en todo caso mínimo frente a la violación física sistemática que padecen los opositores políticos en la isla es insignificante comparado con los actos de repudio orquestados y dirigidos por el pcc y otras organizaciones de masas hérviles al partido quien siembra espinas cosechará pinchazos el general de la división de las fuerzas armadas luis alberto rodríguez lópez calleja jefe del conglomerado empresarial gaeza falleció la mañana de este pasado viernes de un paro cardiorespiratorio informó una escueta nota oficial lópez calleja fue sometido hace alrededor de cinco meses a una intervención quirúrgica por un cáncer de pulmón y su situación de salud quedó muy frágil con serios problemas respiratorios emigrados acusan empresas españolas y francesas de financiar al castrismo las organizaciones cubanos por la democracia y democracia y libertad denunciaron ante el senado de italia la complicidad de los gobiernos y empresas españolas y francesas con la dictadura castrista financiando su supervivencia pese al historial de respeto a los derechos humanos evidenciando la represión juicios y condenas contra manifestantes del 11 de julio autoridades del municipio jauey grande en la provincia de matanzas denunciaron que más de 20 mil personas quedaron sin luz en este territorio tras el presunto robo de líquido de un transformador según el comentario de un internauta residente en la zona llegaron a estar más de 30 horas sin electricidad español enfrenta defensora del régimen cubano anurtado en un supermercado de barcelona la fiel defensora del régimen cubano anurtado fue abordada por un español en un supermercado de barcelona que le echó en cara a defender a los asesinos de cuba y le emplazó a irse a vivir a la isla ya que se vanagloria de ser comunista que venga la policía que este hombre me ha escupido y me ha pegado sequejurtado en un vídeo difundido en redes sociales en los que llegó a amenazar al presunto agresor con impedirle su entrada en cuba comentario que revela su poder entre la cúpula del régimen esposa de josé daniel ferrer entrega aves corpus en favor del preso político tras más de 25 días sin comunicado tomó la decisión de establecer este recurso legal porque el preso político lleva más de 25 días sin comunicado y sus familiares temen por su estado físico y por su vida lo declaran desaparecido